Estos primeros días de mes se están llevando a cabo reuniones informativas en todas las localidades de la comarca para informar a los alumnos interesados de los cursos para adultos para mayores de 16 años. Las imágenes corresponden a la reunión de viarlas del pasado miércoles. Lo que estamos haciendo sobre todo es difundir la oferta que vamos a dar durante todo el curso de forma que la gente sepa un poco lo que vamos a hacer y nos diga qué preferencias tiene de horarios, qué preferencias tiene de cursos, en qué municipios quiere hacerlo y eso nos ayuda a programarlo a nosotros y a hacer un calendario para luego ir por todos los pueblos haciendo los cursos que nos han demandado. Hay una gran variedad de cursos, siempre atendiendo las preferencias de los alumnos. Bueno, pues sobre todo son cursos de informática, iniciación a la informática, elaboración de páginas web, ofimática, Word, Excel, Access, cursos de memoria, talleres de memoria, sobre todo para la gente un poquito más mayor y luego talleres de manualidades, talleres de pintura y de escultura, que son una novedad de este año y talleres de música, tanto para niños como para adultos. Este es el tercer año que se hacen los cursos y a la gente mayor le viene muy bien porque se hacen en su pueblo y tienen la posibilidad de aprender prácticamente sin salir de casa. Dado el éxito de los dos años anteriores, esta vez ha sido necesario aumentar el profesorado. Pues somos cinco profesores. Este año el equipo de la comarca ha aumentado, éramos cuatro el año pasado y este año hay una profesora que se va a dedicar a artes plásticas, manualidades, todas estas cosas, con lo cual somos ya cinco y aparte colaboramos con el centro de adultos y en algún momento nos ceden algún profesor para alguna asignatura como inglés y cosas así. Desde la comarca esperan cubrir las necesidades en todos los pueblos, aunque si salen grupos excesivamente pequeños, será necesario agruparlos. En principio la idea es llegar a todos los municipios para dar todo lo que se haya solicitado, lo que pasa que en algún caso, algún municipio muy pequeño no tiene gente suficiente, pues tiene dos alumnos que quieren hacer un curso de inglés, pues si se hacen el curso al lado, en el municipio al lado, pues se pasan allí. ¿El desplazamiento? Tiene que ir por cuenta suya, pero en principio intentamos hacer en todos los municipios cursos, ¿vale? El acceso a los servicios para todos los ciudadanos, con independencia de la localidad o el número de habitantes, es una de las prioridades fundamentales de la comarca de Tarazona y el Moncayo. La formación se lleva a cabo a través de un equipo de profesionales de la educación especializados en cada una de las áreas en las que se organizan los cursos Música, Nuevas Tecnologías y Formación a Distancia.